La canción es para todos los músicos del mundo Pasaréis, pasarán los tiempos, irán los momentos, ya lo veréis Pasarán los imperios, la guerra, los besos y donde miréis Quedarán los versos y los por qué, recuérdalo esta canción Veréis, pasarán los empeños y los misterios de seis en seis Y los siglos, los muertos y los inquietos que alzan la voz Pasaremos todos y quedará, recuérdalo una canción Y que lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis Que se acerra el tiempo y se queda eterno en el corazón Pasaremos todos y quedará, recuérdalo una canción Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence Y no hay ley, lo que a mí se en el tiempo siempre quedará Quedará cuando no estemos, quedará cuando no estéis ¡Arriba, vida! Quedará la música ¡Arriba, vida! ¡Arriba, vida! ¡Arriba, vida! Quedará la música es nuestra verdad Quedará la música es el titular Pasarán los inventos y el disco, los tiempos no lo veré Y si no me conecto, las bandas más anchas y los que corréis Pasarán las marcas y los cipéis Recuerda que esta canción es música y siempre flota Y que lo que baja el viento es lo más seguro, no lo dudéis Que se acerra el tiempo y se queda eterno en el corazón Pasaremos todos y quedará, recuérdalo esta canción Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence Y no hay ley, lo que me hice en el tiempo siempre quedará Cuando no estemos, ¡Arriba! ¡Arriba, vida! Quedará la música Siempre la música le da A veces la maldad La música es su majestad Y es guardar la música en su canción Y quedará la música cuando lo valguen a amar Y quedará la música que no se pierda ¡Chile! ¡Que no se diga! ¡Que no se diga! ¡Milla! ¡Rocke! ¡Rocke! ¡Uó! ¡Huó! ¡Milla! 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 ¡Ouó! ¡Está llaman! No queda nada, queda popsique No queda nada dirá Se trata de una música Cata la música Su majestad Su majestad Su majestad